La gota clarita, de María Graciela Bolsone, ilustraciones Quimeite de Escorroquieta. El recalentamiento del planeta Tierra era evidente, los árboles habían cambiado de color y el paisaje se veía amarillento. Los medios de comunicación, como radios, televisión, periódicos y redes sociales, desesperados, buscaban las noticias y querían investigar a qué se debía semejante sequía. Los fotógrafos y paparazzi salían por la ciudad a buscar alguna novedad. Pleno verano, sol radiante, ninguna nube adornaba el intenso cielo. Y esa tan brillante mañana, una gota llamada Clarita, que vivía debajo de una hoja de parra, decidió salir de paseo para conocer los alrededores. Pero como hacía muchísimo calor, se puso su coqueto sombrero, tomó una cartera, buscó la sombrilla y comenzó a recorrer la ciudad caminando. Clarita era una gota muy, pero muy coqueta, además de ser la única gota que se había visto en los últimos tiempos. De pronto fue descubierta por los fotógrafos y un grupo de periodistas que, ávidos de novedades, comenzaron a perseguirla. Querían realizarle entrevistas y sesiones de fotografías. Señorita Clarita, ¿podría decirnos cuánto va a llover? Por favor, ¿qué pregunta es esa? ¿No ven que yo soy una artista? Ese no es mi trabajo. Y dando vuelta a su cara, se fue coqueteando, haciéndose la importante, porque en realidad era la única gota que quedaba, la única gota. Rápidamente, todos los noticieros daban a conocer el descubrimiento de la gota Clarita. Los pobladores estaban esperanzados, porque seguramente pronto llovería. Mientras Clarita se maquillaba y presumía, se le acercó caminando con muchísima dificultad Selina, una semilla muy delgada, arrugadita y con voz baja y casi sin fuerzas manifestó. Por favor, señorita Clarita, ¿no sabe cuándo va a llover? ¿Me deja tranquila? ¿No ve que estoy ocupada? Por favor, señorita Clarita, ¿usted no sabe cuánto va a llover? Váyase, váyase, estoy muy ocupada. Tengo que maquillarme e ir a una entrevista televisiva. Por favor, Clarita, mis hermanas se están deshidratando. Tienen mucha sed, ayúdenos, tenga compasión. Por favor, se va, váyase, gritó Clarita a la desnutrida semilla, que lentamente regresó con sus hermanas, muy lentamente, porque en realidad apenas podía respirar. Todas las semillas se reunieron e hicieron un llamado desesperado, elevando sus manos. Llamaron a las nubes paseanderas, aquellas que jugaban y estaban escondidas detrás del sol, lejos, muy lejos. Tan potente fue el llamado que las nubes comenzaron a jugar a la ronda, cerca del sol. Con el paso de los días, las semillas se arrugaban más y más. Las nubes paseanderas seguían bailando delante del sol, y por este movimiento las semillas no sufrían el intenso calor. Mientras tanto, otras nubes fueron a buscar al viento. Ven, viento, ayúdanos a tapar a este brillante y caluroso sol, gritaron. De ese modo, el sol quedó escondido por un tiempo. Clarita seguía con su gira de estrella artística, sacándose más y más fotos. Pero un día sintió un fuerte dolor de cabezas. ¡Ay, qué calor, qué sed tengo! El sueño la atrapó y se quedó con sus ojos cerrados. Allí estuvo unos días, sola. Entre sus sueños se escuchaba la vocecita de Celina, la semilla, que la llamaba. Abrió los ojos y creyó verla. Casi estaba delirando. Muy asustada dijo, debo hacer algo. Al mirarse al espejo, advirtió que estaba muy deshidratada. Recordó entonces la cara demacrada de Celina. Pensó mucho, muchísimo, y esa noche, casi sin fuerzas, llamó por teléfono a la luciérnaga Vicky. De pronto escuchó, toc, toc. Pasá, Vicky. Pasá que estoy muy débil, contestó Clarita. Ah, claro, ahora pedís ayuda, ejem, comentó la luciérnaga, al momento que le ponía un paño en la cabeza y le alcanzaba en una cucharita los últimos sorbitos de humedad que quedaban. Hace días que me siento mal. Sé que mi actitud fue muy egoísta. He pensado muchísimo y estoy arrepentida. Voy a hacer todo lo posible para ayudar a la semilla. ¿Me podrías ayudar? Búscame a todas las luciérnagas, mientras repongo mis fuerzas. Durante la noche, las luciérnagas con sus faroles alumbraban más que nunca debajo de las hierbas, detrás de las hojas de enredaderas, en los pastitos y atrás de las hojas de parra. Mientras tanto, Clarita invitaba a todas sus hermanas y primas, gotas pequeñas y gotas grandes. Tenemos una gran misión, les comentó. Debemos hacer llover. ¡Un llover! Comentaron sus hermanas y primas, tomándose todas de sus manos. Las gotas de rocío se unieron y formaron un charco tan, pero tan grande, que parecía un arroyito. Llamaron rápido a las semillitas y éstas bebieron un poco de agua. Las luciérnagas debieron llevar alzadas en sus alitas a las gotas que estaban más deshidratadas. Menos mal que nuevamente una de las nubes traviesas tapó al sol. Entonces Clarita les dijo, vamos a jugar con las nubes. Les pediremos que bajen, así nosotros subimos hasta ellas. Algunas gotas subían, otras jugaban en las mullidas nubes, que cada vez se hacían más pesadas. El viento las corría de un lado a otro, se iban poniendo voluminosas. De pronto chocaron entre ellas y como por un tobogán, las gotas volvían a caer. Era re divertido ver cómo jugaban, reían un montón. Al pasar los días, las semillas se hidrataban, engordaban. La felicidad las irradiaba, tanto que comenzaban a explotar y aparecían hermosos brotes. Los medios de comunicación no paraban de sacar fotos y más fotos. Clarita estaba muy feliz. Las semillas habían dado sus brotes y luego bellas flores. Ella jugaba con sus hermanas y primas a esconderse entre los perfumados pétalos. Por las noches, las luciérnagas hacían rondas y cantaban. Los grillos, con sus violines, interpretaban dulces nanas. Y la luna, muy plateaba, daba brillo a la fiesta. Fin.